Hey, ¿qué pasa peña? Hoy os traigo una figura importante de la literatura fantástica, tal vez la más importante de todos los autores de los que están ahora en activo. Existen unos cuantos maestros del terror, así como a finales del siglo XIX fue Edgar Allan Poe quien empujó el género desarrollando un terror gótico donde daba presencia a temas como la locura, luego vino Lovecraft con el terror de lo sobrenatural, donde los demonios, los espíritus y los rituales eran lo que más presencia tenía, más tarde apareció Stephen King con el miedo a lo cotidiano, ahora el principal autor de terror no es un escritor sino un mangaka, Junji Ito. Y eso me da para pensar en cómo han cambiado las cosas. Estamos en la época de la imagen y el relato de terror también se ha sometido a esa transformación, no es 100% escrito. Supongo que pese a ser un peso pesado habrá gente que no lo conoce, por eso creo que no esté de más presentarlo un poco. Tiene a sus espaldas más de 150 relatos, ha vendido millones de mangas y es uno de los autores más respetados en Japón. Empezó su carrera en 1987 y se arrancó con una que hoy es un clásico, Tomi. Junji Ito nació en la prefectura de Gifu, Japón, en 1963. Pertenecía a una familia de clase media y se crió en un entorno rural. Con 5 años le dieron sus primeros mangas y empezó a dibujar. De manera intermitente, durante toda su adolescencia siguió perfeccionando su técnica, haciendo sus propias publicaciones, todo esto en un contexto amateur y solo para mostrarlo entre sus compañeros de colegio. Me puedo imaginar un poco el rollo de animarse mutuamente. Eso le dio fuerza para presentarse a algún que otro concurso literario. En ninguno de ellos recibió la más mínima mención. Los mangas que él creía que estaban geniales realmente eran de lo más mediocre, o bueno, esa fue la sensación que quedó en él después de fracasar en varias ocasiones. Así que lo dejó para centrarse en algo más real, en tener una carrera profesional. Se puso a estudiar para dentista y se graduó. Durante esa otra etapa estudiantil recuperó la afición por hacer mangas gracias a un compañero de clase y juntos estuvieron creando cosas. Cuando consiguió un trabajo de lo suyo, mantuvo la afición en sus ratos libres. El colega con el que compartía el hobby le avisó de que se organizaba un concurso para una revista y que estaría divertido presentarse. Esta vez sí ganó y el premio fue recibir la atención de una revista, Geek & Halloween. Ahí, en 1987, publicó por primera vez Tommy, volviéndose todo un éxito. Eso sí, temía que fuese algo pasajero y no se atrevió a dejar su trabajo en el laboratorio dental. En esa situación se mantuvo durante tres años. En ese tiempo, cada vez fue peor el trabajo como dentista. Apenas tenía encargos y acabó gastando el tiempo libre del trabajo en dibujar más. Al final, decidió arriesgarse y centrarse en el mundo del manga. En esa etapa de su vida no estuvo solo, contó con el apoyo de su familia para levantar los proyectos. Sus dos hermanas le ayudaban a colorear y pulir el trabajo final. Y cuando se casó, su mujer empezó a tomar ese rol. A día de hoy, también es una reconocida dibujante. Y ahora que ya conocemos cómo entró en el mundo del manga, veamos qué rasgos le distinguen del resto de autores. Alrededor de su figura ha surgido una corriente que se conoce como el terror al estilo Ito. Esta se caracteriza porque los personajes principales se ven envueltos en un misterio incoherente, pero que poco a poco lo van arrastrando a situaciones que se les escapan de las manos y de la que no tienen ningún control, ni tampoco manera de salir de ella. De hecho, Ito no suele salvar a sus personajes. Está más interesado en desarrollar el fenómeno sobrenatural que en el desarrollo de su personalidad. Otra característica del terror al estilo Ito es que la ciencia ficción forma parte de sus relatos. Las historias que presenta no suelen ser de fantasmas ni de algo sobrenatural, sino más bien tienen que ver con lo raro. Un buen ejemplo de esto serían obras suyas como Uzumaki, donde las espirales se convierten en un elemento maligno que hace perder la cabeza a todo un pueblo. O en guío, cuando unos parásitos se hacen con el control de toda la fauna marina y realizan una invasión terrestre. Así son sus argumentos habitualmente, parte de planteamientos muy poco convencionales donde lo raro se mezcla con el terror. Otra de sus características es que se siente más cómodo realizando historias cortas de unas 30 o 40 páginas. Apenas tiene 4 o 5 mangas que sean largos. Incluso cuando presenta obras largas como Tommy o el muerto enfermo de amor lo hace como un recopilatorio de muchos cuentos cortos. Otra de las cosas que distingue a este autor es la equilibrada combinación entre lo hermoso y lo feo. Tommy tal vez sea el mejor ejemplo de esto. Este es su personaje más famoso y que le lanzó a la fama. Es una mujer que en palabras del propio Ito es lo más hermoso que él podría imaginar. Nunca dibujó un personaje más bello que Tommy, pero debajo de su belleza se encuentra algo feo y que es horrible. Tommy es una especie de fen fatal, es caprichosa, consigue lo que se propone y es capaz de hacer perder la cabeza de quien esté a su alrededor. Al punto de que muchas veces acaba muerta en manos de quien la envidia, la odia o la desea. Y siempre Tommy se regenera, normalmente volviendo como un ser horrible y pesadillesco. Algo que potencia esa idea de que Ito es un autor de contrastes entre lo bello y lo grotesco es su estilo. Es un autor que presenta su trabajo dejando un resultado muy limpio. Cuida mucho el trazo y compone a través de líneas muy finas. Además apenas usa tramas y es él quien manualmente haciendo un trabajo muy perfeccionista el que las hace manualmente. Para quien no sepa lo que son las tramas, con una búsqueda en la sección de imágenes de Google más o menos puede quedar claro. Es el relleno que se pone a los objetos para no tener que colorearlos y así el ilustrador gane bastante tiempo. Para dejarlo más claro, son las texturas que tienen los dibujos. Pues eso, Ito en vez de tomarlo prestado de una plantilla lo hace por su cuenta. Y eso le da un toque muy personal, lo alza a la categoría de de autor. Tampoco acostumbra a usar líneas de velocidad, que es algo muy pero que muy habitual en los mangas. Lo encontraremos constantemente en Dragon Ball, en One Piece e incluso en Tezuka. Otra cosa que le da personalidad a sus dibujos y que no se sabe demasiado es que Junji Ito sufre de la enfermedad de los módulos de Heatherben. Cosa que también me pasa a mí y que seguro que a mucha peña de la que ve el vídeo. Ahora estaréis mirándoos las manitas, ¿no? Bueno, pues son unos nódulos, es decir unos bultos que aparecen entre las falanges. Yo eso creía que eran callos de escribir y he descubierto en este vídeo que no es así. Ito, al igual que mucha peña, sufre de esto. Aparte, tiene el pulgar largo, lo que le lleva a tomar la pluma de otra manera diferente. En una entrevista para un medio de comunicación se le pudo ver dibujar y el propio programa hizo la comparación entre él y otro mangaka. Y como veis, cada uno tiene su manera. Esa forma de pillar el boli hace que su trazo sea más alargado. A todo eso, hay que sumar que el tipo es un rayado de la cabeza y suele pasar unas 9 horas por página. Es decir, cuida hasta el más mínimo detalle. Hace correcciones constantemente sobre cosillas que el lector medio no va a prestar atención. Y bueno, ese mimo finalmente queda reflejado en el trabajo final. Y ya que me metí con su técnica de trabajo, encontré un artículo muy interesante en donde el propio Ito hablaba sobre su metodología. Él primero tiene una idea, luego escribe apuntes en una vieja máquina de escribir. Más tarde imagina cómo son y qué pasado tienen sus personajes. Cuando lo tiene más o menos claro, se hace un guión clásico, muy parecido a los cinematográficos. Y eso lo traslada a dibujo. Primero hace los bocetos de su guión gráfico a mano alzada y luego lo pasa a digital escaneando lo que tiene. En el ordenador va dando la forma definitiva. Prefiere hacerlo así y no todo el proceso a mano porque ahorra mucho tiempo y puede permitirse el lujo de borrar y hacer pequeñas correcciones. En un libro homenaje a sus 30 años de trabajo hay varias imágenes donde se muestra cómo es el proceso que os he relatado. Creo que el libro también está inspirado en el documental que os he mencionado antes sobre Ito, el que se hizo en la televisión japonesa y en el que se puede ver cómo crea un manga desde cero. La obra que salió de ahí se titula Las capas del terror y apareció en la colección de relatos cortos que ha lanzado Netflix hace apenas un mes. En el caso de que queráis que siga hablando de Ito, ¿qué preferís? ¿La comparación entre serie y manga o que veamos su proceso creativo? O nada, porque os da igual el terror y el manga y este vídeo. Ay, no puedo cerrar este tema de las características del terror a lo Ito sin mencionaros lo que más me vuela la cabeza de este autor, que es cómo es capaz de dar miedo a través de los cinco sentidos. Me voy a explicar. Este mangaka tiene la capacidad de diseñar una atmósfera en la que te sumerges y que hace que poco a poco, viñeta a viñeta vaya sintiendo eso que no se puede dibujar pero que está presente, consiguiendo así que el tema central sea el tacto, el olfato o el gusto. Para mí es como hacer un doble tirabuzón, es hacer terror sobre lo que no se puede plasmar. Un ejemplo clarísimo de esto sería Gyo. Mirad, el olor a putrefacción que desprenden los monstruos es lo que más preocupa a una de las protagonistas, y esa sensación acaba trasladándose de ese personaje al lector. Lo mismo ocurre con el gusto. Son varios los mangas de Junji Ito que usa el sabor como tema central. Una historia aplastante va sobre una miel con un sabor que te hace perder la cabeza. Hay otro manga en el que acaban con Tommy y la transforman en una especie de sake o de otra bebida alcohólica. También juega con el sentido del oído. Varios de sus trabajos arrancan por culpa de una voz o de un ruido para que finalmente el sonido sea lo que cause el terror. Unos ejemplos serían El pueblo de las sirenas, el disco de segunda mano, del que por cierto hay un capítulo en las colecciones animadas, o una canción magnífica en la oscuridad. Como os dije, experimentó con el terror a través de elementos difíciles de dibujar, de lo que es inmaterial. No se limitó a la vista, aunque por eso también destaca. Algo que encontraremos en Tommy pero también en muchas otras obras suyas es el uso de la atracción como elemento maligno. En Tommy es hacia lo físico, pero en El autobús de los helados y en otros se usa la atracción de otra manera. A través de la adicción, de perder la cabeza. No por alguien, sino por algo. Además esto resulta muy conveniente para Ito. Es una manera de que el personaje se comporte como un estúpido, asuma riesgos y en el fondo es un truco que usa en sus argumentos. Otra cosa que hace muy bien Ito es anticiparse. Te va preparando con escenas que van acercándose a primeros planos, pan, 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 hasta llegar a la última viñeta de la página para que cuando pases a la siguiente, bang, una obra de arte. A lo tonto, mientras os hablaba de su estilo y de su trabajo, he dejado caer algunas de sus obras más famosas. Pero para facilitaros un poco más las cosas, ahora os hago una lista con lo imprescindible. Yo más o menos tengo todo su trabajo y no me desprendería bajo ningún concepto de Uzumaki. Para empezar, porque es su obra más famosa y porque está considerado no solo uno de los mejores mangas de terror, sino de todos los tiempos. De hecho, el gran logro de esta obra es que abrió las puertas internacionales a los mangas más oscuros. Sobre Uzumaki hicieron una adaptación en el año 2000 que ha pasado sin más pena ni gloria porque realmente es bastante floja. Yo la vi mucho antes de conocer al autor y sus mangas, plan paracaidista, y pfff, no entendí la mitad y me pareció un ladrillo. Nada que ver con el manga, no os la aconsejo demasiado, a menos que ya conozcáis la historia original y vayas a ver cómo destruyen una obra maestra. Si no sabes nada de ella, puede que te quite las ganas y sería una pena. Leyendo sobre Uzumaki y alucinando de que solo exista esa adaptación con todo el potencial que tiene la historia, me enteré de que, en teoría, para finales de 2022 se estrenaba un anime, pero no ha pasado. La productora encargada es Adult Swing, así que tengo un montón de hype. Si aparece, os aviso y la analizo. Bueno, volvamos con el tema que se estaba sacando en la lista de mangas imprescindibles de este autor. Hellstar Romina va sobre un planeta que quiere comerse a la Tierra. Esa es bien entretenida y una de las mejores para acercarse a esa idea del terror al estilo Ito. Ya sabéis, un argumento raro y personajes desbordados por los acontecimientos. Luego, por supuesto, Tommy. Solamente porque es el personaje que le lanzó a la fama y porque son historias que casi nunca superan las 30 páginas. Así que se leen en 10 minutos. Gio, que es en la que los peces invaden Tokio dejando un pestazo a putrefacción que colapsa la ciudad, también me gusta mucho, de hecho creo que es de mis favoritas. Otra importante es las aventuras de Soichi. Y aquí me pasa como con Tommy. Está divertido y es uno de los personajes insignia de Ito, pero no me vuelve loco. El mangaka lo considera una especie de alter ego suyo. En Japón es todo un fenómeno de masas. Tal vez os suene de que habéis visto alguna vez dibujos o cosplayers que lleven unos cuantos clavos en la boca. Pues es una referencia a Soichi. De este personaje os puedo contar una anécdota curiosa. Su frase más célebre es, haré que te pase algo horrible. Pero realmente esa fue una frase descartada de Ito. La utilizó como antesala de otra frase que él pensaría que sería la épica, que se traducía algo así como Te hundiré en el horror. Y esa a Ito le sonaba como más potente. Bueno, pues al final la gente asocia a Soichi con haré que te pase algo horrible, aunque se diga menos veces. Ito se enteró de esta anécdota gracias a los fans muchos años después de la publicación, y le pareció curioso que la frase épica no sea la más repetida. En fin, Soichi es un niño travieso y diabólico que cree que tiene la capacidad de hacer maldiciones, pero que casi siempre todo pasa solo en su cabeza. Es como el toque cómico en la obra de Ito. Me recuerda a Gichi Gichi de Maruo del que ya hablamos en el vídeo de Midori. Un trabajo que añadiría yo de Ito, sin dudarlo, pero por como es lo que a mí me gusta sería Rasputin el patriota. Basada en hechos reales, cuenta la historia del embajador de Japón en la URSS los últimos años antes de la descomposición del Estado Soviético. Habla de los juegos de poder, de los vicios de los políticos, de cómo se usan los medios como herramienta. Son seis tomos, la obra más larga de Ito. La historia no es suya, sino del propio embajador que escribió una biografía. Y por último, no podía dejar de lado el diario gatuno de Junji Ito, porque tiene gatitos. Si os gusta esta idea de conocer en profundidad un mangaka, podría hacer más vídeos sobre Kago, el propio Maruo, Tezuka, Tatsumi, Taniguchi, y uno nuevo que me gusta mucho que se llama Umezawa. En fin, que si este vídeo funciona, lo transformamos en sección. Otakus, haced vuestra magia y ponedlo en los foros. Ay, me estoy dando cuenta de que la que iba a ser una presentación del autor me ha quedado demasiado larga. A ver cómo lo arreglo. Bueno, si arranqué este vídeo mencionando a los grandes del terror es porque todos ellos han sido adaptados hasta la saciedad. Al primero Poe, Roger Corman lo pilló por banda y junto a Vincent Price se hicieron como unas 20 adaptaciones. También lo usó mucho Chichi Báñez para crear sus historias para no dormir. En Film Affinity tiene apuntadas 126 veces que se han pasado sus cuentos a la pantalla grande. Igual pasa con Lovecraft que tiene 75 versiones entre las que se encuentran algunos clásicos como Reanimator o fricadas del tipo Color Out of Space. Y qué decir de Stephen King que de todos es el que más veces ha sido llevado al cine, casi en 150 ocasiones. Y además por grandes directores como Kubrick con El Resplandor, Romero con Cripp Show, Cronenberg con La Zona Muerta, Carpenter con Christine... En fin, que cine y literatura de terror no han hecho mal tándem. Eso sí, solo si caían las manos correctas. Bueno, pues reflexionando sobre esta combinación y teniendo en cuenta que ahora Junji Ito puede ser el autor más famoso del terror me lancé la pregunta. ¿Cuántos mangas suyos se han convertido en anime? ¿O en películas con personas de carne y hueso? Bueno, me sumergí en el tema y encontré unas cuantas aparte de la serie en Netflix que seguro que ya había alguien con eso en la cabeza y que son bastante, bastante malas. Aunque por lo menos saqué algo bueno y es que di por casualidad con algo que no me esperaba como que Junji Ito tiene una faceta cinematográfica. Ha intentado por su cuenta y riesgo sumergirse en el mundo del cine. Su primer acercamiento fue en el año 2001 con Espantapájaros, obra en la que trabajó como guionista. Y que en el fondo es una adaptación de uno de sus mangas publicado en 1991. De hecho, para Junji Ito parece que es importante ya que se ha preocupado porque quede adaptada en más ocasiones. La encontraréis en el Junji Ito Collection de 2018. Los últimos 5 años ya han realizado dos antologías animadas sobre este autor donde han adaptado entre ambas casi 50 de sus relatos. En el que os acabo de mencionar, el Junji Ito Collection hay 12 capítulos con dos relatos en cada uno, además de una ova. Y en la serie que estrenó Netflix hace unas semanas tiene otros 12 capítulos con la particularidad de que 4 no son dobles. Es decir, otras 20 historias. Entre las dos series ninguna se repitió. Bueno, sí, uno de Tommy. Pero aparte de estas series y la incursión de Ito hay muchas más adaptaciones. Es más, la idea original de este vídeo era hablar sobre la gran cantidad de mangas de este autor que han pasado al séptimo arte. Un ejemplo sería Tommy. La primera se lanzó en 1999 y desde entonces se han estrenado en torno a una decena. Pienso que si sigue a este ritmo va a pasar como con la explotación de Amityville, saga que tiene unas 40, con títulos de la talla de Amityville Vibrator, Amityville in the Spacey. Y yo qué sé, tenéis un vídeo de lo más divertido que he hecho donde abordé el tema. Ay, bueno, junto a la explotación incipiente de Tommy y lo anteriormente mencionado de las series, hay todo un universo muy serie B y serie Z con trabajos que para nada hacen justicia a la gran obra de Ito. Y bueno, también está Gyo. Me vi el anime, le puse un 7, leí el manga y le bajé un 6. No entendí muy bien pero hace algo muy raro que es cambiar el desarrollo e incluso a los protagonistas. De una historia oscura y claustrofóbica que te da la sensación de que algo apesta pasa a ser una simple historia como enfocada a un público adolescente. Y eso me temo que pasa mucho con la obra de Ito. Es muy difícil capturar la esencia de lo que transmite. Sus imágenes son demasiado potentes. Bueno, pues viendo el tiempo que llevo me doy cuenta de que ya hemos llegado al final y esto ha quedado como una carta de presentación de Junji Ito más que hablar sobre su trabajo. Quedaron muchos hilos sueltos como comparar la serie anime con el manga original. Y ahora quiero enviar un fuerte saludo a toda la comunidad por estar pendiente de los vídeos ya que no siempre YouTube notifica. Soy la versión de Fuchi en la vida real, estás en la filmo y nos vemos en los vídeos.